Inicio nuevo año. El anterior ciclo que nos deparó muchas vicisitudes y obstáculos se ha terminado y otro nuevo comienza. Ahora lo que queda del 2013 es aprender de él, reflexionar vivencias, triunfos y fracasos entre otras experiencias para ser más conscientes en este 2014. En entrevista para yunfluyo.com, Monseñor Eugenio Liraro García, Secretario General de la Conferencia Episcopal de México, nos comparte una reflexión sobre este nuevo ciclo y señaló que el año nuevo es siempre una esperanza, porque todos nos ilusionamos de que de alguna manera podemos recomenzar el camino, rectificar si nos hemos equivocado en el año anterior y partir de un punto para hacer las cosas bien. El obispo auxiliar de Puebla dijo que frente a todo ello no debemos lamentarnos, sino más bien preguntarnos qué podemos hacer. Precisó que en la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, el Papa Francisco nos invita a saber hacer equipos con los demás y a buscar trabajar en aquellas acciones que suscitarán cambios y mejoras a largo plazo. Dice nada de ansiedades, pero sí tenacidad e ideas claras. Yo diría que así debemos vivir este año. Propongámonos aquello que nos va a llevar a una mejora personal, a una mejora auténtica en el matrimonio, en la familia y en la sociedad. Y el camino será siempre el amor. El amor que no es solo un sentimiento, sino una decisión. La decisión de comprender, de tratar con justicia, de ser serviciales, de pedir perdón cuando hemos ofendido y de perdonar al que nos ha lastimado. Monseñor Lira señala que parece difícil conseguirlo y lo es si queremos hacerlo solos, pero no lo estamos, ya que Dios está con nosotros. La fuerza del amor para amarnos rectamente a nosotros mismos, dar amor a los demás y transformar este mundo de un valle de lágrimas en un jardín de Dios, como decía el cadenal Ratzinger. Que Dios bendiga a todas y a todos y que tengan un próspero 2014. Ya escuchamos a Monseñor, ahora hay que poner en práctica lo dicho. Feliz 2014, les desea el equipo de JunFruyo.com. Para JunFruyo.com, Alejandro Ledesma. Subtitulado por Jnkoil